¿Cuál es la capacidad de concentración, de atención y de la fuerza de voluntad? Inculpimos nuestro cerebro en tiempo real según a qué prestamos atención. Por eso, hoy en día, según a lo que prestemos atención y la capacidad que tengamos de concentración, de atención y esa fuerza de voluntad, va a determinar en gran parte nuestra calidad de vida, nuestra calidad intelectual, nuestra calidad cognitiva, las notas de clase, pero no solo las notas, sino la capacidad que tenemos de disfrute, de conectar con las personas, con el conocimiento, con la naturaleza, con todo. Por lo tanto, fomentar esto es muy importante. Yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar para fortalecer esta concentración, esta capacidad de prestar atención, esta fuerza de voluntad, la primera es aprender a enfocarnos en cosas positivas.